Un campesino cayó a una barranca de casi 80 metros y murió hacia una quema agrícola que provocó un incendio forestal. Y es que un fuerte incendio forestal se provocó y salió de control. Esto ubicado en un previo enclavado en la sierra de Zongolica, en jurisdicción de ese municipio. De acuerdo con los datos obtenidos del grupo de auxilio, estos fueron alertados por un incendio forestal ubicado en la localidad Ciguateo, por lo cual se movilizaron personal de la SPC Regional, Protección Civil Municipal de Zongolica, Bomberos de Zongolica, Policía del mismo municipio, Protección Civil y Policía de los Reyes. Según la información recabada, ese incendio inició por una quema agrícola en un predio de la localidad en Mención, en donde desafortunadamente la persona que estaba haciendo la labor de la quema agrícola, pues bueno, de manera accidental, cayó en un abismo de casi 80 metros en donde perdió la vida de manera instantánea. El fuego continuó sin control, lo que provocó el incendio forestal, el cual fue controlado horas más tarde, mientras personal de auxilio hacía labores de rescate del infortunado campesino. El oxiso fue identificado como Venancio Xochicale Ajacle, de 45 años de edad. Al parecer era propietario de la parcela en donde se inició el incendio, que se salió de control, consumiendo árboles de encino y ocopetate, además de arbustos, aproximadamente media hectárea surgió o fue afectado.